finaliza la gálsica de anapoyma en el ciclismo colombiano por el departamento de cundinamarca victoria para un chico de la región muy pocas veces ganan los que como el dicho tradicional por venta en su tierra y cuando sebastián forero se lleva la victoria derrotando a corredores como titi el chaparro como el lóquilos más experimentado superado de 23 años pero que pasa la historia llevándose el título de la carrera en las damas ganó una hoya sense anna milena fagua que tiene historia ya en las contraron individual ha ganado varias veces en anapoyma no falló en la contraron individual y se corren la campeona de la competencia y los chicos que impulsamos los juveniles aquellos que recién comienzan pues deja la sensación de que efectivamente hay unos 10 15 corredores que pueden llegar en un futuro no muy lejano a llevar la bandera colombiana con éxito y hablamos del campeón juan guillermo martínez un corredor nacido en un mitad de escasamente 18 años ha sido el campeón de la carrera la última etapa para contarlo la ganó antioqueño jaider muñoz del equipo si este crédito pero no pudo descontar la diferencia ante martínez que se conoce campeón y que fue segundo en la etapa contarlo indido buena participación muy buena temperatura y ahora la caravana el ciclismo colombiano sea lista para viajar a la micro vuelta al valle en el departamento que va a generar también categorías inferiores tendremos por lo menos unos 350 chicos de las categorías prejuvenil y juvenil de la cámara de maría teresa cardona jairo enrique rodríguez canal escarabajo ciclismo sin límites e no 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 ¡Suscríbete!